Hola mis estimados amigos, bienvenidos a mi canal. Hay momentos en la realización de nuestro plan de entrenamiento en que se aparece el fantasma de la pereza. Yo lo llamo cuerpo cobarde, es decir, nos sentimos sin fuerzas ni energías para realizar el entrenamiento pautado. Justo en este episodio les voy a hablar acerca de algunos trucos que nos van a cambiar o revertir este estado de ánimo negativo y así afrontar nuestro entrenamiento de la mejor manera posible. Así que mis estimados amigos les propongo y los invito a ver este interesante episodio. Primer truco, piensa en la recompensa que te espera en casa. ¿Qué significa esto? Generar un refuerzo positivo como un autopremio. ¿Qué pudiera ser un autopremio? Bueno, una buena comida, por ejemplo, con un buen postre, acompañada de una buena película. Otro premio sería pensar en la salud que estás ganando. Al llegar a casa vas a estar más saludable. Pensar de esa forma positiva te puede ser el impulso para ir a entrenar. Segundo truco, merienda antes del entrenamiento. Poco a poco nosotros iremos descubriendo cuál es la merienda que más nos activa. Por ejemplo, una manzana puede ser ese switch que nos activa la energía. Una taza de café, a mí me funciona bien una taza de café. También me activa un puñado de almendras, también es recomendable. Una barra de chocolate, también activa casi que inmediatamente. O un batido o licuado puede ser de fruta o de proteína. Una merienda pudiera ser también un truco para activarse. Si estamos bajos de energía, si entrenamos de noche, no hemos cenado todavía, tenemos la energía bien bajita. Y entonces cualquiera de estos tips pudieran ayudarnos a activarnos para el entrenamiento. Tercer truco. Practica el autoengaño. Por ejemplo, pensar de que voy a correr 10 minutos nada más, o que voy a correr un kilómetro, o decir y afirmarse que solo voy a caminar. Les digo, mis estimados amigos, que una vez que ustedes se empiecen a mover y empiezan a generar la endorfina, el panorama empieza a cambiar favorablemente. Y van a pensar, si no hubiese salido, pierdo. Se quedan en casa arrepentidos de no haber salido y con sentimiento de culpa. Así que este es un gran truco para salir a entrenar. Practicar el autoengaño. Cuarto truco. Escucha música antes del entrenamiento. Este pudiera ser un gran truco, ¿no? Alguna música que te alegre la vida, que te mueva el esqueleto. Alguna música que te active pudiera ser un truco también para activarte y revertir el desánimo que tienes para ir a entrenar. Y también un buen truco sería escuchar también música, pero durante el entrenamiento. Existen playlists en Spotify, justamente a ritmo del paso que vamos a llevarla. De acuerdo al entrenamiento que nos toca hacer, por lo menos la música es excelente para hacer fondos, por ejemplo. Si nos toca un fondo, la música durante, desde el mismo momento que empezamos a calentar, pudiera activarnos para el entrenamiento. Así que la música durante el entrenamiento también pudiera ayudarnos a superar esa pereza. Y este truco que les voy a comentar a continuación es infalible. Por ejemplo, comprometerse con alguien, puede ser con alguien de la misma condición para poder realizar el training par a par. O comprometerse con un grupo de entrenamiento, que esta parte del grupo de entrenamiento yo lo considero más positivo aún porque el grupo en sí se anima mutuamente. Y como están en constante comunicación, esto es positivo, positivo de cara al entrenamiento que van a realizar. Séptimo truco. Establece una hora fija de entrenamiento. Esto significa que debemos intentar integrar la práctica del entrenamiento en un horario y en una rutina concreta. Los expertos dicen, los expertos psicólogos dicen que hacen falta tres meses para generar un hábito. Por lo que en este sentido, yo considero que este es uno de los trucos para poner en práctica más difíciles porque hay que ser implacables durante tres meses. Pero luego de superar este periodo, se va a crear un hábito. Ya el cuerpo va a tener la necesidad de salir a entrenar y de vencer a la pereza para lograr este hábito. Octavo truco. Descubre tu poder interior. Todos en algún momento hemos podido ceder a la desidia o pereza de manera inconsciente. Pero cuando somos conscientes de nuestro poder interior, podemos decidir sobreponernos y dar el primer paso para que nuestras circunstancias, miedos o debilidades no tomen las riendas y nos aparten de nuestros objetivos. Así que en este sentido, lo importante es sentar, tomarse un tiempo, reflexionar para descubrir ese poder interior. Una vez que descubramos nuestro poder interior, nada ni nadie nos va a apartar de nuestros objetivos. La información dispuesta en este video y en todos los de este canal, no reemplazan la consulta con médicos y profesionales de cada área. Es mi humilde contribución a las investigaciones que te plantees en los distintos aspectos del mundo rural. Y si les gustó este episodio, por favor, mis estimados amigos, consideren darme un like, suscríbanse a mi canal, denle a la campanita para que le lleguen las notificaciones cada vez que subo un video a YouTube y por favor, compártanlo. Saludos y hasta el próximo episodio, mis estimados amigos. Saludos y hasta la próxima.